En el contexto de los octavos de final ida de la Champions League el Paris Saint Germain recibió en el par de esprinces a la Real Sociedad. Los parisinos en un reñido partido lograron ganarle 2 a 0 a los españoles. El equipo dirigido por Luis Enrique se instaló en las eliminatorias luego de finalizar segundos en el grupo F con 8 puntos siendo superado por el Borussia Dortmund. Por su parte los vascos obtuvieron su cupo en octavos luego de rematar primeros en el grupo D con 12 puntos, misma cantidad que el Inter de Milán superando a los italianos por diferencia de goles. Al minuto 57 del compromiso llegó la apertura del marcador. Luego de un córner desde la derecha ejecutado por Dembélé la pelota fue peinada por Marquinhos. El balón lo interceptó Kylian Mbappé quien de primera y en el área chica estampó el 1 a 0. Al minuto 70 Bradley Barcola encaró el udión defensor e ingresó al área. Barcola quedó mano a mano con el golero vasco y definió de puntín para consignar el 2 a 0 definitivo. El partido de vuelta que definirá el ganador de la llave está programado para el día martes 5 de marzo a las 17 horas en el estadio municipal de Anoeta. Esta ha sido la noticia futbolera del día. Recuerda suscribirte para mantenerte actualizado con nuestro contenido.